Un saludo pajarero, seguimos en el encuentro de fotografía en la ciudad de Manizales directamente desde el recinto del pensamiento y como estamos muy bien acompañados con las personas invitadas a este super evento, hoy estamos con una pareja maravillosa una pareja muy querida por Colombia, muy querida por las personas que aman la macro fotografía estamos nada más y nada menos que con Ángela y con Mauricio, más conocido como el narrador de fotos ustedes antes tenían un proyecto también que no me acuerdo ahorita el nombre pero fue así como cuando creaban contenido, Marduk, cuando creaban contenido juntos que los conocí y que lindo estar reunidos precisamente, unidos por la fotografía, las aves nos unen también, la fotografía también bueno, como ven ustedes este evento, yo creo que esto le da un bagaje muy importante a Colombia como destino de naturaleza y estamos reunidos varias personas, estaban personas especializadas para la fotografía de aves, astrofotografía y ustedes en macrofotografía, ¿cómo ven esto? No, pues yo digo que es algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo pero afortunadamente se dio el primer paso porque sé que no es fácil llevar a cabo un evento con la organización que amerita el primer encuentro de fotografía de naturaleza, esto es tremendo y nosotros nos sentimos pues muy afortunados, agradecidos de poder hacer parte del primero Maravilloso, yo desde que empecé este evento como maestra de ceremonia dije ojalá el otro año seamos las mujeres que estemos liderando esto así que Ángela cuéntanos, tú qué opinas sobre este evento maravilloso que es el primero, que estamos marcando la historia del país y que lo que viene sea maravilloso también Sí, muchas gracias igual por la invitación y estamos muy felices porque hemos visto bastante mujeres también porque sobre todo en el gremio de fotografía de naturaleza vemos solo a hombres y ahorita es muy interesante que las mujeres nos estemos interesando mucho en la fotografía de naturaleza Maravilloso, hoy en este momento en unos minutos vamos a tener la charla acerca de macrofotografía anoche hubo taller de macrofotografía, esta noche también, hoy los vamos a acompañar vamos a estar detrás de cámaras y también porque no aprendiendo mucho ese mundo de la naturaleza inadvertida como yo le llamo, lista para trasnochar porque realmente, y este es un mensaje que a mí me gusta mucho darle a los pajareros y es que salir a pajarear también es observar el mundo miniatura y creo que ese mundo miniatura nos enseña muchísimo también sobre el comportamiento de las aves porque finalmente todo es una cadena alimenticia así que vamos a ver un poquito así, un spoiler Bueno, lo que dices es fundamental, es crucial a mí me encanta que el tema del pajareo cada vez coja más vuelo, literal pero tenemos que ser muy conscientes que está el ave ahí arriba y de abajo está toda una red que tiene que estar sana para que el ave también lo esté entonces hay que conservar el bosque porque si el bosque está bien hay el bichito que es que se alimenta al ave entonces tenemos que hacer el ejercicio pero en global no solamente pensar en el bienestar del ave sino de todo el bosque en general esta noche esperamos ver un individuo muy querido y soñado por todos nosotros que es la rana de chocolate, es un anfibio hermoso, súper súper lindo pero yo sé que van a haber muchas más sorpresas ojalá encontremos también por ahí alguna culebrita vamos con la ayuda de biólogos expertos también que nos dan la guía de cómo poder fotografiar sin tener que hacerle daño al animalito es muy interesante, se aprende un montón y como te digo es lo que nos brinde la montaña, lo que nos regale porque nosotros vamos es como, no tenemos un itinerario de vamos a ver tal, tal, tal bicho sino que son los regalos que nos dé la montaña tal cual pasa con las aves también de acuerdo, y una de las cosas más lindas que también hemos tratado en las charlas y prácticamente ha sido un debate entre el público y los expertos invitados es esa responsabilidad social que debemos tener en relación con la naturaleza y el comportamiento también de nosotros como humanos yo quiero que tú le regales un mensaje a las mujeres veo muchas mujeres fotógrafas, cada día más, más mujeres que quieren meterse en este mundo y yo creo que eso habla muchísimo digamos que hace muchos años cuando empezamos en esto eran más hombres que mujeres y bueno, yo quiero que tú le mandes un mensaje a las mujeres para que se motiven y que te sigan en tus redes sociales también claro que sí, súper invitadas a conocer este increíble mundo de la fotografía y naturaleza la macrofotografía también, donde te sorprendes con lo más pequeñito y que realmente lo más lindo es mostrarle a la gente toda la belleza que tenemos entonces súper, súper invitadas maravilloso, pues yo como dato extra, en los talleres que nosotros damos de fotografía damos talleres pues alrededor de Colombia pero si eres chica, nosotros damos un descuento especial ay, yo quiero claro que sí ¿de cuánto? para ti del 90 maravilloso realmente para mí es un orgullo poder estar entrevistándolos a ustedes hace muchos años conozco el trabajo que realizan y amo el mundo miniatura como yo le digo el narrador de fotos en Instagram y tú estás en Instagram ¿cómo? Angela Fotógrafa Angela Fotógrafa miren esas fotos maravillosas que se pueden de verdad sentar a deleitarse sobre ese mundo miniatura maravilloso que podemos encontrar en estas redes sociales así que desde el recinto del pensamiento en el color de mis revés nos despedimos en el encuentro nacional de fotografía de naturaleza desde el color de mis revés un saludo pajarero informando para VIRS Colombia Niki Carrera Levy